El precandidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, realizó este domingo un acto proselitista en la ciudad de Cancún, donde lanzó una serie de críticas y burlas a José Antonio Meade, el aspirante de la coalición Todos por México. El ex líder nacional del PAN aseguró que Meade Curibrena cuenta con poca autoridad moral para plantear una estrategia contra la corrupción, cuando ha estado rodeado de personas que hoy están detenidas precisamente por este tipo de actos. Un día, Meade anuncia una nueva estrategia de combate a la corrupción y se estuvo fotografiando ni más ni menos que con el secretario de gobierno de Borges que, por cierto, al día siguiente de tomarse fotografías con Meade fue detenido. Está, justamente, en la cárcel, acusado de corrupción, declaró.Luego, se mofó, el candidato del PRI es un candidato de cero, ¿saben por qué? Porque es un candidato de a cero votos. Ese es el candidato del PRI que estuvo aquí en Quintana Roo. Por otro lado, se comprometió a recuperar la paz en el país, pero advirtió que ninguna estrategia de seguridad debe pasar por encima de los derechos humanos. Queremos un cambio a nivel nacional. No nos conviene un cambio hacia el pasado, un cambio de locuras, agregó, en una velada referencia al precandidato puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador.